Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Queridos compatriotas, estamos en la recta final de este año 2018, junto a Silvia y nuestra familia te desea una Navidad llena de fraternidad, de alegría, de unión familiar, una Navidad para recibir en el corazón como cristianos auténticos y verdaderos el mensaje del niño Dios, del niño Jesús, recibir sus bendiciones y pedir para el próximo año 2019 para que sea un año de recuperación total, de prosperidad, de avance. Tenemos una Venezuela hermosa que nos pertenece, una Venezuela llena de bellezas. El país más bello de este mundo es nuestra amada Venezuela. Este país que además tiene una historia gloriosa, llena de grandeza, llena de heroicidad, para que el 2019, que estoy seguro va a ser un año especial en esta historia del siglo 2021, sea un año de victorias, de avances. Sí, va a ser un año de unión nacional, va a ser un año que le vamos a dar una lección al mundo entero de lo que es la Venezuela de la dignidad, la Venezuela soberana, independiente. Te deseo la mejor Navidad a ti, a tu familia y a toda nuestra patria. Y deseo que el año 2019 sea un año grande de prosperidad para todos los venezolanos y venezolanas, porque juntos lo haremos posible, porque juntos lo haremos por Venezuela. Feliz Navidad y próspero año 2019. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.